Los alcances del decreto que prohíbe el parrillero hombre mayor de 14 años en Cali y el presunto delincuente que fue dado de baja en medio de un atraco en la capital vallicaucana entre las noticias de nuestro panorama regional aquí en CNS Noticias. Estos videos dimensionan la gravedad del accidente de tránsito registrado en la noche de este miércoles a la altura del sector de los Almendros en la variante de Cartago. El siniestro vial cobró la vida de un menor de 17 años que se movilizaba en una bicicleta. La víctima se conoció que cumplía la mayoría de edad en el mes de mayo. Autoridades de tránsito en la villa de Robledo asumieron las investigaciones correspondientes para establecer las causas del percance. Tal como lo muestra este video grabado desde celular, este sujeto fue ultimado en la calle 17 con carrera 39 cuando presuntamente iba a cometer un robo en la ciudad de Cali. Al parecer y según testigos, un ciudadano de un carro al percatarse de la situación le disparó cuando observó el robo. Las autoridades expresaron que por esta acción fue capturada una persona a quien se le incautó un arma de fuego. Efectivamente dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta pretendían ocasionar un hurto a un ciudadano que estaba al interior de un vehículo. Este a su vez reacciona con un arma de fuego causándole daños a la motocicleta e hiriendo a uno de los dos sujetos que pretendían cometerle el hurto. En el lugar de los hechos, uno de los ciudadanos pierde la vida, un delincuente pierde la vida, el otro es capturado por la comunidad, se les incauta un arma de fuego y la motocicleta con la que iban a cometer el hecho criminal. El comandante encargado de la Policía Metropolitana en Cali, Coronel Fabiano Espina, explicó detalles de la entrada en vigencia del decreto que expidió la Alcaldía de Santiago de Cali y que establece la prohibición de parrillero hombre a motociclistas cuya edad sea mayor de 14 años, las 24 horas del día a los 7 días de la semana. O sea, quiere decir que la norma que se despidió el 2 de enero la amplía por seis meses, tiene una vigencia de seis meses donde también le dan la facultad solamente a la policía de aplicar el comparendo. Nosotros hacemos relación de la aplicación del comparendo mediante el artículo 35, numeral 2 del Código Nacional de Policía que dice que a la letra dice comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y autoridades por lo tanto no deben realizarse, su realización dará lugar a medidas correctivas. Y el numeral 2 dice incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía.